El señor Nelson Favarina ha sido un militante de años y un trabajador enérgico en los derechos de los trabajadores, en principio de los trabajadores de la universidad con los que siempre ha trabajado, defendiendo sus derechos, logrando muchos avances en lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los co-gobiernos en las universidades, trabajando a favor de los presupuestos, sin duda del aspecto salarial del sector. Pero fundamentalmente ha trabajado en la defensa de la educación pública, libre y gratuita. Y hay que destacar que lo principal me parece en el sentido del criminalismo de los no docentes universitarios es su gran esfuerzo inicial en lograr trabajar con una agrupación unificada, porque creo que es lo más difícil, uno lo puede observar hoy en mi entendimiento personal, una gran división desde los sectores gremiales trabajadores en el país y creo que eso hay que destacar. Nelson ha trabajado muchísimo por mantener unificado el gremio no docente a nivel local y a nivel nacional. Eso creo que es muy destacable. A partir de allí uno puede ir logrando y escalando, ir consiguiendo, logrando diferentes conquistas desde lo gremial, pero lo fundamental es trabajar en forma unificada, mantener a la gente trabajando en conjunto, los esfuerzos siempre hacia un mismo objetivo. Y creo que esto es lo más importante para destacar de Nelson París. Además de eso, bueno, para nosotros como universidad es muy importante que la ciudad de Río Cuarto reconozca a un trabajador, a un miembro de la comunidad universitaria, porque de alguna manera también para nosotros significa un reconocimiento institucional. O sea que esto es muy valorable. En el mismo sentido también yo quiero aprovechar a destacar el reconocimiento del profesor Mario González también, que de alguna manera es una persona que desde hace muchísimos años viene trabajando incesantemente por el deporte río cuartense y en particular en la universidad fundamentalmente en el tema del hockey, un deporte en el que hoy tenemos jugadores destacados a nivel nacional y se debe al esfuerzo y el trabajo permanente. Y también es un reconocimiento de alguna manera desde la ciudad de Río Cuarto a un miembro más también de la comunidad. Así que en estos casos realmente estamos muy satisfechos y muy complacidos.